hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hace un 73 bueno hago el vídeo con sus ruidos de fondo y de garajas porque no lo puedo hacer más tarde así que cuando están los animalitos callados no se va a poder así que hoy va con filtro de gallinas y todo codornices la nueva mascota de adquisición bueno estaba preguntándome un suscriptor que se llama jonathan verdad jonath plays algo así o gameplay algo así con un saludo jonathan espero que esté muy bien bueno me preguntaba por el método hacen de este asunto que yo armó una estructura el método hacen jonathan y para los que no me conocen bueno es algo muy común que está en los foros no es algo como súper exclusivo lo que tiene exclusivo es con el programa como se arma la estructura esa es la parte exclusiva que eso si no lo usan en los foros lo de los foros es agarrar un ruido original cambiarle el audio subtitulo vídeo y simplemente eso es lo que hacen algunos modifican los menús y otra cuestión para eso pueden agarrar este vez de ahí se me vio el nombre de este este programa que es para reconstruir bueno vamos a ser claros esto es para ripiar o modificar discos comerciales ya el método ese que usan en los foros el mío es para creación de discos un custom o sea autoría compilación modificar la compilación que hemos hecho que esto a la youtube entiende el vídeo que esto si se puede aplicar a discos comerciales pero yo no estoy haciendo con ese fin yo lo estoy haciendo con fin de nuestros discos que vamos a armar consiste que yo tengo un programa ya sea en call arquitect autoring wars más que todos estos tres vamos a mencionarlos porque ya ya sabemos que do studio escenaris pues ya pueden armar sus discos sus ray casi que directos con salida completa no les va a hacer falta ese método aunque se puede aplicar digamos autoring wars 4 un programa que se consigue ahí parchado está desactualizado podemos usar digamos el 6 y el 5 pues tal vez no va a ser mucha falta pero qué pasa con estos programas que por ejemplo lo que es autoring wars o pongámoslo así el mismo un programa que ya se dejó de usar la verdad que se quedó muy corto que es arquitect sony arquitect bueno ahora que tenía este problema no podemos agarrar pistas de audio dts master audio true hd y esta cuestión entonces lo que hace la gente pues era un disco tratar de no sé agarrar agregarle esa pista por la parte y la cuestión bueno simplemente alistamos una estructura que en nuestro menú pues tenga el nombre dts y toda esa cuestión verdad que lo tenga listo de hecho hubiera viendo aquí para el ejemplo mientras voy hablando la habla del método hacen y que nuestro disco se reproduzca con cosas características o sea que si tiene un dts master audio que ojalá lo pueda reproducir ahí toda esta cuestión déjeme quitar el volumen eso sí porque esto es fatal verdad entonces lo que trato decir es esto este es un disco hecho en en core que es muy viejo son de mis primeras plantillas de hecho estas plantillas tan viejas que es cuando le estaba comenzando a meter color las plantillas imagínense entonces este disco de nadie este disco de nadie era un custom en su momento y pues yo lo tenía así vayámoslo más que todo aquí digamos el audio tenemos dts master audio que no lo tiene tenía un pcm el español si era un dolby digital que es de un vh drip bueno audio comentario no tuvo ahí era una tercera pista de audio de relleno y regresar al menú y se acabó y en bonos tenía el trailer y un cartel ahí ok si eso lo es lo que hay un trailer no es como un mini como un spot la película es de tv no es de cine entonces era como anunciando la película ok entonces esto era un vh vhs drip que era la calidad del vídeo ya el vídeo está reemplazado entonces no lo van a poder ver pero la idea aquí es que yo este estructura que hice por en core que es vieja le quiero reemplazar la película y que quede con las mismas características o sea que queden los capítulos ahí donde están que quede bueno las pistas de audio ubicadas donde están y la cuestión bueno entonces qué hacemos el blu ray de en core va con un archivo feito de mala calidad vamos a abrir el archivo doble clic acá la estructura del blu ray stream y este número 4 es el que voy a reemplazar 22 gigas bueno vamos a reemplazar ese archivo que aparte que está inflado exageradamente este pero vamos a poner uno que ya está que es de web drip y eso se ve obviamente que mucho mejor que el vhs y bueno va con el español que no puedo decir que es lo mejor de lo mejor pero por lo menos está en español latino y se escucha bien y el inglés pues de la misma web drip nada más que lo pase a dts master audio con el programa este master audio es como para el ejemplo bueno entonces qué pasa hasta aquí es como si alguien agarra un disco original y fuera a reemplazar el contenido eso no tiene ningún misterio lo que pasa es que la estructura la estoy preparando para o la preparé precisamente para esto entonces qué significa esto que va con un archivo de mala calidad de bajo bitrate dos pistas de audio fake de hecho no tiene subtítulos el que lo va a meter tiene dos subtítulos y eso es todo eso es la cuestión entonces simplemente preparar el archivo full calidad bueno full calidad en lo que en lo que se puede decir verdad no voy a decir que fue algo muy exagerado porque es web drip también tampoco es algo que venga así muy muy bueno pero 100% mucho mejor que el vhs y lo que vamos a proceder es a reemplazar esto entonces pero abrimos bueno antes de abrir el tsmuxer vamos a abrir vamos a abrir primero este de nadie el antiguo es el disco que tengo que prácticamente pues tirar al al basurero vamos a hacer pausa porque en la gallina va a ser un escándalo el escándalo de las gallinitas bueno aquí tenemos el disco cargado y vamos a fijarnos siempre en esto el archivo es el número 4 porque aquí está el árbol aquí lo vemos que es el número 4 donde está la película aquí obviamente que esto ya está modificado tenemos la modificación que tenemos aquí y la que nos da el clpin es la que tenemos que actualizar acá aquí lo que tenemos feo es que el español va primero y el inglés va después eso vamos a cambiarlo pero aquí el formato de audio las pistas de audio subtítulo eso lo vamos a modificar entonces voy a cerrar esto voy a agarrar tsmuxer voy a cargar la película que tengo muxiada valga la redundancia aquí en el mismo bueno en este caso lo tengo el mismo blu-ray pero esto tiene que estar en una carpeta por aparte cuando lo hagan y es porque ya está en el blu-ray no tengo nada que hacer va a estar acá lo que pasa que es este ya le acabo de pasar por encima nada más agarro el archivo 4 aquí lo que está malo son las pistas de audio el orden de pistas de audio no simplemente la que va en inglés va para arriba fue que se me olvidó vamos a darle blu-ray folder voy a buscar voy a buscar la ubicación vamos a darle así más fácil que esto esta cosa no se nos guarda la ubicación entonces hay que buscar a la fuerza vamos a darle que dice my movie 1 así donde está general no tocamos nada sin capítulos ya dijimos que es mpls4 y el m2ts4 y con el reloj de 10 este reloj de 10 se los voy a volver a repetir acá de hecho voy a abrir este otra vez ve de edit para decirles algo de este reloj es algo que tienen que tener en cuenta bueno esto no es igual para todas las del mark time verdad esto no es igual para todas las películas esto es dependiendo de la estructura del disco autoring wars tiene una escenarios en core tienen la misma 2 estudio tiene otra vso creo que tiene la misma también de 10 y son arquitect tiene otra entonces esto siempre va a variar así que es una estructura básica y igual tenemos que identificar el reloj en el archivo donde está que es este verdad el archivo de la película de cuidado sean y con un intro una cosa así porque no va a funcionar también va a fallar entonces puedes tener eso presente porque esa información es la que vamos a poner acá en este caso ahora hay gente que esto lo hace diferente acostumbres de celos y que vean yo he hecho ya sin trabajar ya perdí la cuenta sé que son más de 100 películas 100 200 no sé por ahí anda con este método y han quedado bien o sea no me han dicho hacen se pegó esta película hacen se me frició en tal punto hacen no por dicha no ha pasado eso las han visto y queda bien cuando ya esto está listo está preparado vamos a ir donde no no pues aquí no vamos a hacer nada ni subtítulos nada porque todo está agregado todo se agregó recomiendo los subtítulos ojalá los construyan por subtítulo edit una cosa así para que quede bien bueno si no todos los hacen por el mismo tsmuxer si no tienen tiempo y no 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 es un tutorial de tsmuxer simplemente lo mezclamos y le damos iniciar el muxing aquí se va a llevar su tiempito porque si la película está un poquito pesadita no vamos a decir que está liviana ahora si va con un peso fuerte bueno idiotamente tenía el blu-ray cargado en el power divide eso no lo hagan porque en ese momento está siendo ocupada la estructura vamos a cerrar todo y vamos mientras esto no es que voy a dejar toda la compilación ahí que dura los 10 minutos no no dejar eso iba a hacer unas explicaciones este método lo deje de usar para de estudio ya no lo hago más de hecho en una película comercial que voy a hacer ahorita si voy a tener que aplicarlo esta de psicosis 4 creo que no psicosis si verdad psicosis bueno tengo que tengo que aplicarlo ahí por motivo que los subtítulos vienen forzados y ya están en formato subtítulos yo los puedo ripiar y hacer un montón de cosas pero no ahí la gente universal dijo que por favor el subtítulo que tiene que ir así y se acabó o sea el subtítulo con el formato que va y se acabó o sea yo no puedo modificarlo eso es cuando ya las distribuidoras se meten directamente en la edición o sea va con unas condiciones que uno no puede decir yo hago así yo hago allá no no el menú y todo sí pero como va la película el interno no entonces aquí sí me tocó el 8 me tocó que cuando arme la película por estudio voy a tener que hacer el método hacen quiero no quiera porque los quería poner con con bd fix pero es que bd fix es medio traicionero en reproductor de mesa me hace una cosa en el de aquí power divide me hace una cosa y el de mesa se puede comportar diferente entonces ya sería como botar dos discos para probar y movir a lo seguro va a ser el método hacen y voy a explicar para que aprovechen el método hacen en dos de estudio es diferente no no es que tengo que hacer una película diferente y agregarse los estudios porque los estudios más delicados sea para un disco de re para réplica si va a ser muy difícil lo que se hace es agarrar el mismo blu-ray que de estudio acaba de construir o sea lo que trato decir es esto mejor para no hacerles un enredo más grave por si trabajan ya de forma comercial voy a irme a la película donde está el proyecto de esa película que estoy armando de psicosis aquí donde dice de moocs de moocs aquí aquí donde está la película esto es lo que tengo que agarrar y armarlo por de ese moocs y volver a armar el disco o sea esto que está acá no puedo traerme un artigo externo ya tiene que ser lo que dos estudios tienen el proyecto para que en la lectura no hayan problemas también lo que puedo hacer es traerme el disco voy a traerme esto pero aquí sí hay que tener cuidado porque si me puede cambiar algunas cosas que ya tiene o sea que la estructura del disco ya me la me lo saco por ahí y lo puedo cambiar lo puedo arruinar entonces lo que me sirven más los rips los rips del h264 junto con las pistas y contra y con los subtítulos pasarle por encima y luego me voy donde está el disco ya armado que es donde tengo aquí el aquí el disco este y entonces me diría cuando ya lo arme a pasarle por encima la película que no sé dónde está no sé si es el 0 bueno me lo paso aquí encima ya con subtítulos y todo y listo la estructura bueno obviamente que tengo que irme con b de did y modificar las entradas y todo lo de siempre eso eso no va a cambiar que eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación pero eso hay que hacerlo porque si no entonces yo sé que me queda defectuosa la autoridad defectuosa para la lectura de la planta de réplica ahí es donde puede quedar el defecto o sea el disco me va a reproducir bien y todo pero yo sé que ahí pueden dar errores y eso sí hay que tener mucho cuidado bueno entonces vamos a hacer la pausa total aquí para regresar con el modo de la edición recuerden que esto es más que todo como tipo guía ya guía tutorial explicación pero se lo tengo que dejar porque ese vídeo fue eliminado el problema de ese vídeo el anterior donde yo salgo hablando era que puse películas de referencia y salen las películas ahí y quedó como que esto se estaba aplicando para películas originales entonces no sé me salió la alerta que es un vídeo que está en riesgo si éste me lo ponen pues entonces no lo van a ver tan sencillo como eso pues vamos a hacer la pausa bueno listo ya cuando esto está mooseado le damos ok cerramos aquí bueno eso conviene dejarlo abierto un momento por aquello de un error vamos a localizar la carpeta donde lo guardé que en este caso se llama que le puse my movie ok entonces localizamos en el string aquí cortar ahora vamos bueno aquí voy a cerrar todo esto ya me hice bolas con todas las carpetas abiertas aquí está el de la película pegar le pasamos por encima vamos al clpinv me voy a la carpeta anterior donde está demuxiado bueno ya este disco se me va a llenar my movie copiar y reemplazar ok en este momento después de hacer esto vamos a proceder a editarlo entonces voy a abrir el b de edit pero voy a abrir el b de edit que es el que me gusta a mí la verdad que es el que está dedicado para dvd el 4 que tengo que pagarle a pelican porque si no me va a seguir abriendo con esto porque el 5 no me gusta porque viene con un plus para el ultra hd entonces yo necesito el 4 que él sacó o sea él sacó uno más reciente que esto pero ya trabaja mucho mejor bueno vamos a ver este trabaja perfecto para blu-ray nada más bueno entonces aquí tengo la película cargada en su defecto voy a playlist dije que la número 4 esto recuerden que varía dependiendo de cómo está la estructura en este caso del 4 si se muestra en el 4 que fue hecho ahí por en core voy al CLP INF número 4 esta información que viene ya correcta aquí bueno simplemente tengo que hacer que coincida aquí entonces que son OVC todo está igual el audio simplemente está al revés arriba es DTS Master Audio y está en inglés estos audios son mono o sea dual channel y acá es PCM y está en español igual estéreo estéreo entre comillas hoy son dos canales nada más películas viejas y vamos a revisar el tiempo 1.49.12.405 que yo creo que va a ser el mismo 1.49 en este caso se deja exactamente igual pero recuerden esto trabaja normal en las si llevan un disco para comercial o réplica esto hay que cambiarlo si o si así que acostúmbrese a que el tiempo quede exacto porque van a faltar esas milésimas de segundo que va a dar errores en lecturas de discos bueno cuando todo está le vamos a dar salvar y vamos a revisar el disco la estructura del blu-ray que es este que vemos que ahí está vamos a ver aquí donde dice playlist que se va a hacer un backup el backup por el momento lo vamos a eliminar pero que esté ahí en la papelera no vamos a vaciarlo todavía por aquello de un error o algo que trabaje mal arrastramos la carpeta blu-ray todavía mantenemos el TSMoxel abierto por aquello que haya que corregir un delay una cosa rara que veamos ahí extraña con subtítulo, audio y la cuestión vamos a irnos al menú de un solo golpe de hecho voy a hacer un tutorial vean esto como estos menús son de los viejos vean donde yo hago así aquí no está pasando nada pero esto ve que de pronto apareció aquí el audio y no sé cosas raras esto lo voy a arreglar en un tutorial porque vamos a poner lo que son botones invisibles para que esto no ocurra para que pase como los discos comerciales ya sea Dencore o Scenaris o lo que sea que uno llegue acá y por más que yo haga arriba o una cosa rara no me va a aparecer esto va a aparecer hasta que bueno de pura casualidad me vaya aquí una esquina pero ve como está invisible uno no va a estar haciendo así para que aparezcan entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación después por ahora pues vamos a probar la película play movie aquí es donde se puede venir el copyright vamos a adelantar esto esto es Lionsgate me hubiera gustado meterle un menú de Lionsgate que tenía por ahí si los capítulos coinciden perfectamente vemos que el podomenú está divisible en su momento ahí están los subtítulos el subtítulo salió por defecto porque la película antes estaba en inglés salía el subtítulo de una vez pero eso yo lo puedo quitar pero lo quise dejar así no me estorba para nada bueno y vamos a ver tenemos las dos pistas de audio inglés y español para ver la información mostrar la información bueno vemos que la primera es DTS Master Audio eso está bien perdón la primera aquí estoy viendo los subtítulos bestia aquí está el audio en español ahora sí PCN porque está bien el DTS ok PCN 2.0 subtítulo 1 y 2 desactivado o desactivado por el podomenú digo por el control remoto aquí subtítulo subtítulo off ya está me meto acá subtítulo desactivado ok no no y vemos que está bien la película está bien trabaja bien bueno ahí ya procedería a quemarla o sea yo calculo que ahí está bien cerraría esto no quedó perfecta porque ya le dije que la estructura era de las viejas un menú viejo pero comparado es un Blu-ray que no existe solo existe el HD entonces o sea web HD que se consigue por ahí verlo por la web y pagando nada más bueno pero en versión en versión Blu-ray perdón como yo lo tenía ahí custom que se vea muy feo pues ya ahí queda mejorcito y salvé la estructura o sea el trabajo no es en balde se salva la estructura que hice en su momento y ya con contenido más decente y eso sí hay que hacer un disco nuevo ya no se puede dejar ese por ahí y no eso sería todo y yo creo que el método hacen pues les va a ayudar esto fue aplicado para Encore como les digo tiene sus diferencias con otros programas con Autoring Wars habríamos que cambiar los valores por ahí Autoring Wars casi siempre el playlist el que vamos a cambiar está de primero y aunque digamos o sea lo que trato de decir es esto no les quiero hacer un enredo pero el video trata de esto entonces hagámoslo de una vez vamos a agarrar una estructura no vamos a agarrar mejor un disco que ya esté construido en este caso este que les mostré para que vean algo por ejemplo Autoring Wars trabaja así esos son los stream entonces aunque la película esté que se yo en el 2 el 3 donde sea y el 0 sea un menú o lo que sea cuando abrimos BD Edit casi siempre va a salir en el 0 la película por defecto en Scenarista trabaja igual a totalmente igual a como se llama a Encore así que es lo mismo y cuando agarramos el caso de estudio y Arquitect la película tiene otro código igual puede estar no necesariamente está ubicada ahí en el 0 lo que sea el Blu-Ray me refiero sale ese número y tenemos que chequear su lista de reproducción porque Scenarist tanto como Arquitect tienen lista de reproducción en el Blu-Ray o sea la hace automática no es que la queramos hacer es que la hace automática entonces casi siempre tenemos que parchar o modificar la entrada del M2TS el archivo normal y su playlist que no se ve por acá tan sencillo como eso bueno así que consiste el método ASIN es útil o no es útil depende en Core hace poquito creo que el año pasado finales del año pasado si no me equivoco con esto los subtítulos que él puede sacarnos los subtítulos pues ya no vale la pena hacer el método ASIN por ahí porque prácticamente nos saca un disco completo no hay necesidad que en Core reencodee el archivo así que podemos trabajar directamente desde Media Encoder Premier Media Encoder sacamos el archivo encodeado y directamente por en Core ya con los subtítulos que en Core nos deja trabajar así que ahí el método ASIN ya no valdría y nos iría quedándose acaso para un programa tal vez como Autoring Wars 4 el 4 y ya si es que queremos agregar pistas DTS pues en este caso si ya habría que aplicarlo si es que nos interesa tener el DTS que es el problema que tiene Pegasus pero hasta ahí ya prácticamente no cada digamos Scenaris de estudio o en Core pueden sacar el disco completamente el Blu-ray y el DVD lo pueden sacar completamente compilados de sus programas entonces pues nada más dejo este video para que les quede la explicación para los interesados y para Jonathan que me preguntaba que era el método ASIN que es lo que había que hacer que es lo que no había que hacer bueno eso es todo vamos para el proceso de este video bueno este video va a ir editado en partes por supuesto Jonathan proceso 1 entonces vamos a comenzar se abre Adobe Encore verdad lo abrimos Adobe Encore voy a agarrar aquí la primera primera estructura que me aparezca este el último que hice que fue esta película de hecho esta película le hice el método ASIN que no aparezca sinceramente me dio pereza sacarla por Encore directamente pero se lo tuve que aplicar el problema es que aquí me va a cargar otra película porque esa película ya no está en el en la estructura bueno vamos a dejar que la busque ahí va a durar su ratito a ver cuál es bueno no sé pero creo que es no sé si es la misma bueno esta era la de esta película como se llama pelotón líder líder del pelotón bueno esta película que hice agarré un mpg2 que hice por video mastering board 5 que duré más o menos como 40 minutos armándolo por ahí o sea viene con un archivo como no sé como 12 gigas 14 gigas bueno lo pongo acá pues como es un mpg2 Encore lo comienza a codificar y va rápido y toda esta cuestión la verdad que eso Encore no le da ya voy a transcode settings aquí por ejemplo y bueno aquí comienza pues Encore agarra el archivito la verdad que no le va a hacer muchas cosas señores no le va a hacer nada de nada lo deja así simplemente lo va lo va convirtiendo ya si nos vamos aquí si hay que tener cuidado H264 pues si el aquí si nos va a dar ya una pasada diferente esto que tenemos acá se lo vamos a aplicar si vamos a trabajar directamente ya por Encore el archivo por Encore entonces dejaremos este que es el uno de los más pesados lo que sea para Blu-ray verdad este que está acá y aquí el H264 pues prácticamente no lo va a transcodificar esto es para que sepan verdad él no va a transcodificar esto vamos a usar aquí máximo render calidad ya esto es para que los archivitos que vayan con la película o sea obviamente que lo que no pasó por Encore esto si lo va a transcodificar aquí vamos a buscar tenemos el automático y este no transcodificar vamos a dar ok y listo bueno aquí estamos haciendo todo lo contrario del tutorial verdad es para sacar por Encore el asunto pero si no lo vamos a sacar por Encore entonces va a ser un MPG2 silvestre así Bulgari silvestre lo cargamos por acá llenamos las miniaturas del menú llenamos todo esto y las pistas de audio subtítulo y listo sacamos este archivo y se nos va para afuera bueno la película si estaba ahí porque ahí está el contenido que creí que le había pasado por encima con otra pero no bueno lo que estamos diciendo aquí lo que ocupamos es la película baja calidad pero para rellenar todo esto digamos los menús pistas de audio las miniaturas ya cuando todo esté listo las extras si es contenido real junto con el menú eso si tiene que ser la calidad correcta vamos a irnos al menú principal que es este ok el menú el video del menú si tiene que ser ya de calidad que venga ya por bueno recomendado verdad premier y de ahí a media encoder para evitar problemas de buffer y esa cuestión que todo vaya correcto cuando está listo pues simplemente construimos el disco más o menos sale en menos de 20 minutos como en 15 minutos 10 minutos el disco está fuera y luego le hacemos el proceso que acabo de mostrar eso es todo eso es por el lado de de encore pero igual con autoring wars hacemos lo mismo traemos un mpg2 hecho por video mastering wars 5 autoring wars va sacando ese disco más o menos como en 10 minutos 5 minutos para ser exacto saque ese blu-ray con el contenido custom hacemos los mismos cambios ese nariz ya no vale tanto la pena porque ya tiene su custom el menú entonces es más dura más en el menú y la construcción del disco que el mismo archivo de la compilación entonces ese nariz mejor saquen todo completo pero si tienen alguna duda o les cuesta poner algún archivo pues usan este método y así sería señores el método hacen así es como trabaja para los que lo copan eso funciona igual con los DVD pero el DVD en este caso ya no vale la pena el DVD podríamos construirlo por acá directamente pero igual se puede prestar si quieren cambiar el video pero uno que sea mejor pero en DVD recuerden que si aquí van a construirlo pues ya son otras herramientas para la compilación pero es prácticamente lo mismo es lo que hacían todos los editores en su momento pero ya el Blu-ray es un poquito más personalizable por este lado bueno vamos a dejar el video por acá muchas gracias por ver el video y queda la explicación nuevamente subida y hasta luego y hasta luego y hasta luego Gracias.